Gracias, Vanessa. Efectivamente, como lo habíamos anticipado, en el programa de hoy nos visita el señor Luis Redas, que es presidente del Partido Bloquista en la provincia de San Juan Luis. Me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. ¿Todo bien? Mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo, entre lo institucional y lo político. Sí. Bueno, ¿cómo se amalgama eso? No debe ser muy fácil, ¿no? O sea, coordinar los horarios para lo institucional y también lo político. Sí, sí, bueno, por ahí en la mañana, ¿viste? Cuando más actividades tenemos desde la agenda de gobierno y después en la tarde uno se hace un lugar para, bueno, atender las cuestiones partidarias. Acabo de terminar la reunión en el partido, bueno, con concejales de la provincia del bloquismo. Y, bueno, en la mañana hemos estado con agenda institucional, así que bien, bien, ya llevo muchos años. Ya más o menos tenés aceitado el sistema. Sí, sí, ya, bueno, la verdad que lo voy llevando. Es lo que me gusta también. Claro. Las dos cosas, lo que hago desde casa de gobierno y también desde lo político, así que, bueno, la verdad que uno lo lleva de la mejor forma. Bueno, ¿y cómo se está preparando el partido bloquista de cara a las elecciones del año que viene? ¿Qué movimientos están haciendo? ¿En qué consisten las reuniones? Que seguramente son muchas con relación a este tema. Son muchas. Primero se está hablando del tema electoral, obviamente de la nueva ley electoral. ¿Internas partidarias, al fin? Parece que va a quedar ese sistema. A ver, no, se está hablando también, puede llegar a ser una ley, parecido a la ley de ley, más, bueno, se está hablando, no se ha definido todavía. Por eso desde el partido queremos llevar una propuesta también. Lo venimos hablando ya hace tiempo con los diferentes dirigentes del partido, con los cuerpos técnicos. Bueno, esperando obviamente que se defina también por parte del oficialismo, por parte del Ejecutivo un nuevo proyecto. Y ahí desde el bloquismo llevar nosotros también una opción o llevar una ley para, bueno, para debatir dentro de la Cámara de Diputados. ¿Propuesta independiente del partido bloquista? Puede ser, sí. Puede ser que llevemos una propuesta, más allá obviamente de lo que proponga el oficialismo. ¿El frente de todos? Sí, exactamente el frente. Pero bueno, como partido bloquista y con mucha experiencia en lo electoral, llevar una propuesta también nuestra o propia. ¿Y qué es lo que piden las bases? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que se está conversando en ese sentido? Bueno, participación. Participar en las próximas elecciones, poder llevar una candidatura en los diferentes departamentos, lo que se viene hablando. El partido bloquista es un partido con mucha estructura, con mucha fuerza en los departamentos de la provincia. Y los dirigentes tienen ganas de competir. Hemos estado muchos años por ahí sin llevar candidatos propios. Lo hemos hecho en algunos departamentos. Actualmente tenemos tres municipios que responden al bloquismo, pero bueno, no se ha hecho en todos los departamentos. Y la idea ahora es hacerlo en la mayor cantidad posible de departamentos. Por eso estamos tratando de hablar con todos, de empezar a posicionar dirigentes en los departamentos. Cuando se habla de llevar candidatos propios, ¿se está hablando también de llevar candidatos a gobernador, a vicegobernador? Puede ser, sí. No lo descartamos. Obviamente lo vamos a hablar dentro del frente. Pero está la posibilidad, está la posibilidad, nosotros, como te digo... ¿Está la posibilidad de ir independientemente o siempre hablando de candidatos propios dentro del frente? No, es que, a ver, ningún partido político compite en la soledad. Lo hacen todos en frentes electorales. Bien. Lo hacen otras fuerzas políticas también. Actualmente se compiten en frentes. Es muy probable que acompañemos un frente electoral. Obviamente eso después se decide en la convención, que es quien aprueba los frentes o quien decide los frentes electorales. Nosotros venimos acompañando al frente de todos, nos sentimos cómodos dentro de este frente. Creemos que es un frente que, bueno, que le ha hecho bien a la provincia, que ha hecho que San Juan crezca. Pero, como te digo, ese debate va a estar ya llegado las elecciones, llegado el momento de definir frentes electorales. Mientras tanto, vamos a hablar mucho sobre el partido, tratando de fortalecer al bloquismo. Y, bueno, después lo otro se verá más adelante. Y eso de ir o seguir yendo en el frente de todos, ¿sigue generando comentarios, entredichos dentro del partido bloquista? Sí, bueno, algunos pueden estar de acuerdo, otros no. Claro. Obviamente esto es normal. Somos un partido con 30.000 afiliados. Claro. Algunos pueden estar de desacuerdo sobre el frente que hemos venido acompañando. Pero la mayoría que estamos dentro de la estructura partidaria, quienes tenemos responsabilidades políticas dentro del partido, estamos convencidos que ha sido un frente que lo ha hecho bien, que, bueno, que lo hemos acompañado, más allá de una cuestión electoral, también lo hemos acompañado por una cuestión ideológica. Nos sentimos identificados con este frente. Obviamente, el bloquismo siempre ha sido un partido provincial que ha acompañado el crecimiento de la provincia. Y creíamos que este frente era el que realmente hacía o estaba trabajando para, bueno, para San Juan y para que San Juan que siguiera creciendo. Por eso creo que no hay muchas objeciones sobre el frente electoral que venimos acompañando. Bueno, los futuros candidatos del partido bloquista, vos dijiste que en casi todos los departamentos tienen candidatos, están armando o intentando armarse. Digo, ¿está basada sobre la juventud? O sea, ¿viene con mucha fuerza de juventud? Hay mucha juventud. Hay un gran recambio generacional en todos los departamentos. Eso obviamente nos da mucha ilusión sobre que se empiecen a potenciar nuevos dirigentes. Este recambio generacional que está habiendo... El partido bloquista históricamente ha tenido grupos, cuadros políticos brillantes. Históricamente, siempre ha estado representado por jóvenes. Es más, los fundadores del partido, los hermanos Cantoni, eran muy jóvenes en el momento que fundaron nuestro partido. Y de ahí para adelante siempre lo caracterizó eso, la juventud. Muchos dirigentes que dejaron un legado en el partido. Y actualmente está pasando lo mismo. En cada uno de los departamentos está habiendo mucha juventud. A mí me acompañan dentro de la conducción también muchos jóvenes. Así que bueno, eso es muy importante. Hay muchas ganas. Y bueno, queremos aprovechar este momento del partido para estas próximas elecciones también como partido mostrar lo que tenemos y lo que estamos trabajando. Bueno, ¿y las expectativas políticas de Luis Ruedas? Ah, bueno. No, eso bueno. Lo vamos a dejar un poco de lado. Sí. Más allá, obviamente, que interiormente tenga aspiraciones. Pero en este momento lo que quiero hacer es potenciar al partido. Ajá. Después, obviamente, se decidirá como presidente. Porque vos debés saber, porque escuchás los medios y seguramente escuchás también los comentarios, que ya se está hablando de una posible candidatura vicegobernador dentro del Frente Todos, de una posible candidatura, o encabezando la candidatura gobernador del partido bloquista dentro del Frente Todos. Obvio, porque es un partido con 30.000 afiliados de la provincia y su presidente, obviamente, representa todo eso. Entonces, están las aspiraciones de que quien ocupa el cargo de presidente, en este caso Luis Ruedas, bueno, acompañe dentro del Frente con un lugar importante. Pero en este momento no... O sea, hay expectativas, pero hasta el momento... No, no hay nada definido, obviamente. Claro. Eso lo vamos a discutir. Como te digo, primero es potenciar al partido bloquista, potenciar la estructura partidaria, y después, bueno, vamos a ir viendo el tema de lugares o qué aspiraciones tiene cada uno. Lo que estoy haciendo es acompañar, acompañar primero a cada uno de los dirigentes de los departamentos, y después, obviamente, vamos a decidir a fin de año seguramente ya el tema de las candidaturas. Últimamente nosotros conocimos la candidatura de Graciela Casseo, por lo menos las intenciones de ser candidata a intendente de la capital por el Frente Renovador. No, bueno, ella ha manifestado, es más, hoy día en la tarde estuve hablando con Graciela. ¿Hoy en la tarde? Sí, estuve hablando, ya estaba en Buenos Aires, estaba volviendo, hemos quedado esta semana en reunirnos. Ella tiene aspiraciones, pero en ningún momento ha dicho que va a competir por el Frente Renovador, sino que tiene cercanía con dirigentes del Frente Renovador. Primero, obviamente, con Sergio Massa, porque hasta hace poquito fue presidente, obviamente, de la Cámara de Diputados, y bueno, Graciela, como diputada nacional, ha tenido un trabajo con él, pero en ningún momento ha manifestado que lo quiera hacer por fuera del Frente o por fuera del bloquismo. Claro. Obviamente también hay otros que tienen aspiraciones, hay otros dirigentes en capital que también tienen ganas, por eso la idea es que Graciela pueda conversar con todos, pueda obviamente llevar un proyecto en común con los otros dirigentes que también tienen las mismas aspiraciones que ellos. Y eso, ¿qué paso sigue dentro del partido? A ver, la aspiración de Graciela es concreto, pues lo ha manifestado, quiere ser candidata a intendente de la capital, y de ahí en adelante, ¿cómo arrancamos? Bueno, obviamente, hablar con todos. En capital tenemos cuatro comités departamentales, ella tendrá que charlar con todos, tenemos dos concejales también en capital, Nardi, Jorge Godoy también. Hace un ratito estuve en una reunión con miembros de capital, estaba Alejandro Bravo también, está el flaco Rizzo, también tiene algún tipo de aspiración. Pedro Rodolfo Rizzo. Sí, Pedro, Pedro. Histórico. Histórico, histórico, que bueno, él había estado abocado a lo judicial, pero ahora se ha jubilado hace muy poco y bueno, tiene aspiraciones también, o por lo menos acompañar a un proyecto en capital. Así que hay muchos dirigentes que tienen aspiraciones, Graciela es importante también por todo lo que ha hecho dentro del partido, por todo lo que ha venido acompañando. Entonces, bueno, es bueno que estén, que surjan, así como Graciela, también otros, y después nos pondremos de acuerdo y decidiremos quién representa de la mejor forma al bloquismo, al frente de todos también. Pueden haber varios candidatos, porque si obviamente hay una ley que los permita, pueden haber dos o tres candidatos, la verdad es que eso se definirá más adelante. Pero contra más participación haya, me parece mejor para que cada uno pueda llevar adelante sus aspiraciones. Bueno, dicen que el acto de Graciela Caselles en el sindicato municipal fue importante, convocó muchos dirigentes. Sí, fueron muchos dirigentes. Fue, en recuerdo, a Javier Caselles. Sí. Fueron muchos dirigentes que vienen acompañándola desde, bueno, desde que su hermano fue intendente de la capital. Y, bueno, me invitaron en esa oportunidad, también yo he concurrido a otros actos, y la verdad que él acompaña a mucha gente que tiene muchas ganas de trabajar por Graciela en capital. Así que, bueno, me parece muy bien, desde el bloquismo o como presidente del partido la voy a acompañar, se lo he dicho, pero obviamente siempre que sea dentro del partido y que no sea por fuera. Siempre dentro del partido. Este merece un párrafo aparte. Si no fuera por dentro del partido, la expulsión está latente. Lo establece la carta orgánica. Nosotros somos muy orgánicos a las decisiones que se toman dentro de la conducción. Para eso tenemos una convención que está representada por todos los departamentos y es donde se deciden los frentes electorales. En el caso de que nosotros, como partido, decidamos acompañar un frente electoral y algún dirigente lo haga por fuera, bueno, vamos a tener que aplicar la carta orgánica porque así lo establece y es lo que me piden a mí, no es que sea una cuestión que decida tal cual, hay que cumplirla, es la carta magna y hay que cumplirla. Por eso lo hice en las últimas elecciones. Aquellos que no respetaron las decisiones partidarias fueron sancionados y la sanción aplicable, obviamente, la desafiliación o desafiliar lo del partido. Bueno, hace, vos nombraste hace un ratito al doctor Nardis, que es concejal en la capital, hablaba justamente sobre la candidatura de Graciela Cacería y decía a él particularmente que no representa a nadie, que no representa el sentimiento de los vecinos capitalinos. O sea, ¿cómo lo toman ustedes a ese tipo de chispazos internos? Bueno, nos vamos a tener que reunir, vamos a tener que hablar con Alfredo, la verdad que un joven dirigente también con mucha trayectoria en capital. Yo creo que lo vamos a tener que sentar todos. Pueden surgir estas cuestiones. Me parece que no le hacen bien al partido en este momento, donde tenemos que estar todos juntos. Lo ha hablado con Alfredo. Por ahí, bueno, uno en alguna declaración puede decir algunas cosas que después la podemos hablar y podemos llegar a consensuarla o a llegar a un punto de acuerdo, un punto común. Lo que sí estamos convencidos es que tenemos que estar todos juntos. Seguro. Tenemos que dejar del lado las diferencias. Tenemos que potenciar al partido, un partido histórico, un partido con 105 años de historia. Que bueno, que estas cosas la verdad que no suman. Y como te digo, me parece que los dos tienen ganas y eso es lo bueno. Claro. Se van a tener que poner de acuerdo, charlar. Si después obviamente no se decide el partido o no se ponen de acuerdo, el partido decidirá quién representa mejor al bloquismo en las próximas elecciones. Bueno, en este sentido y más allá, porque, a ver, muchos dirigentes con aspiraciones van a surgir en todos los departamentos y seguramente los bloquistas que está teniendo la fuerza de la juventud en todos los distritos van a aparecer esas. ¿Cuál es la idea del presidente del partido? O sea, ¿un solo candidato y todos con él o el mejor postor? O sea, ¿cómo se puede llegar a definir eso? La idea es que se defina dentro del partido. En cada comité defina a sus candidatos. Bien. El que tenga mayor representación. Es lo que ha pasado en otros departamentos como Iglesia. En la última elección el comité departamental decidió que fuera Marcelo Marinero. Bueno, Jorge Espejo armó una figura departamental y compitió por fuera del bloquismo, pero sí dentro del frente. Bien. La idea es que el bloquismo decida a su propio candidato, que cada comité departamental proponga a quien mejor esté posicionado. En el caso de que no se pongan de acuerdo, bueno, para eso hay una conducción provincial que será la que tendrá que decidir. Pero creo que vamos a llegar a un buen acuerdo, vamos a hablar mucho, charlar mucho. No soy de imponer, siempre soy de llevarlo todo al diálogo, de que decidamos en conjunto. Pero bueno, obviamente también tengo que tomar decisiones, para eso me han elegido los bloquistas como presidente del partido. Claro. Bueno, hablando de futuras posibilidades de un partido bloquista con candidatos propios, dentro del frente de todos, pero con candidatos propios. va a ser difícil seguramente armar un programa de gobierno, ¿no? Digo, armar un programa de gobierno en contraposición con el que está vigente, que es el de frente de todos y que ustedes forman parte de sí. No, no, porque... A ver, ¿cuál va a ser la propuesta del partido bloquista? No, obviamente siempre hay cosas para mejorar, siempre hay cosas que se pueden hacer mejor, más allá de lo que obviamente se hace cada dirigente o cada intendente. Entonces, la crítica siempre tiene que ser constructiva, las críticas constructivas siempre son bienvenidas. ¿Qué es lo que vamos a llevar dentro del partido? Vamos a llevar cosas para mejorar, por eso obviamente nuestros cuerpos técnicos también trabajan en propuestas, lo hacen nuestros diputados en la Cámara de Diputados, y esto no le tiene que molestar a nadie. Mientras que sea en el marco del respeto, mientras que sean cosas para mejorar, me parece que no tendría que haber ningún problema. Cada dirigente llevará su propuesta, el justicialismo llevará su propuesta dentro del partido, nosotros dentro de nuestro partido, pero somos partidos que estamos trabajando en común, estamos trabajando en conjunto por San Juan, sabemos que las discusiones las tenemos que dar dentro del Frente, no es nuevo el Frente que venimos acompañando, lo venimos haciendo desde el 2003, 2007, ya desde el Frente para la Victoria, por eso no le tiene que molestar a nadie, que surjan aspiraciones, que surjan cuestiones para mejorar, como te digo, pero siempre dentro del marco de un respeto, que no genere ficciones dentro del Frente, porque eso es lo que complica por ahí los acuerdos, o por ahí el acuerdo que podamos llevar adelante. ¿No le genera problemas dentro del partido el hecho de ser el presidente del partido y ser una de las figuras más relevantes, más notorias, como lo quiera llamar, del gobierno y tan cercano al gobernador? No, son dos cosas diferentes, lo institucional, lo político, yo no estoy hace dos días en la función, primero atiendo todas las problemáticas que van por casa de gobierno, que son del día a día, y segundo, de lo político, tengo la mejor relación con todos los dirigentes del peronismo, yo no, a ver, por una cuestión partidaria, confundiría que tienen que tener todas las mismas igualdad, es como el gobernador también recibe a un montón de dirigentes del bloquismo, los escucha, yo también tengo muy buen diálogo, muy buena relación con todos los dirigentes del peronismo, y sabemos que a la hora de dialogar yo voy a charlar con dirigentes del peronismo y ellos van a charlar con dirigentes del bloquismo, y nos vamos a poner de acuerdo, eso es normal, no porque en su momento el bloquismo y el justicialismo han competido, quiere decir que ahora no nos pongamos a poner de acuerdo sobre cuestiones en común, y esas cuestiones en común en la provincia. Bueno, la última, ha costado disputas internas, diálogos entre dichos para llegar acá, donde está ahora el bloquismo, digo, internamente. Sí, pero está bien que así sea, las internas también definen el liderazgo, uno siempre trata de no llegar a una interna, porque bueno, obviamente la interna divide, o por ahí genera algunas cuestiones que son difíciles de reconciliar después, pero en el último tiempo ya no se ha hablado más de interna, los que han tomado alguna decisión de ir por otro frente tienen toda la libertad de hacerlo. Ha tenido sangría de dirigentes importantes, históricos dentro del bloquismo. Tal cual, pero bueno, vos vas a escuchar en el último tiempo que se escucha hablar solamente de bloquismo, un bloquismo que es único, que es el que siempre ha estado, que es el orgánico, más allá obviamente, y te repito, dentro de un partido donde hay 30.000 afiliados pueden haber algunos que no están de acuerdo, pero lo que estamos haciendo es hacer respetar a la institución, que el que quiera ser candidato que venga y lo diga dentro del partido, va a tener la posibilidad, va a tener respaldo, y por dentro del partido todo y por fuera nada. Bueno, Luis, ha sido un gusto recibirte en el programa, seguramente va a ser la primera de muchas charlas que vamos a tener en toda esta etapa electoral que nos queda por transitar, y bueno, es bueno conocer de un partido tan representativo de la provincia de San Juan cuál es su realidad actual y qué es lo que presenta de cara al futuro. Te agradezco, seguramente nos muero en varias oportunidades, va a ser un año movido, primero obviamente estamos abocados a lo institucional, pero lo político va a ir de la mano, porque bueno, el año que viene hay elecciones y eso obviamente genera que los partidos empiecen a moverse y empiecen a hablar de lo que va a pasar el año que viene. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, muy bien, la palabra entonces del presidente del partido bloquista, Luis Ruedas en Dinámica.